El día en que Kenta Kovashi se convirtió en campeón. Esto pasa en el tomo 33 de Ajimeno Hippo. Round 290, el hombre de peso pluma junior. Todo ocurre justo después de la pelea de Mashiba vs Kimura, donde Kimura casi se retira del boxeo. El capítulo empieza con Hippo renegando con Wampo. Por alguna razón, el chucho estaba muy inquieto. De repente llega un auto y de allí sale Kimura. Wampo se tira a los brazos de este. Hippo estaba sorprendido por la llegada de Kimura. ¿Vas a ir a ver esta noche el combate del carnaval del campeón de peso pluma junior? Pregunta Kimura. Odio papá, responde Hippo, porque es el combate por el título de Hayami-san vs Kobashi-san. Según palabras de Kimura, es una gran coincidencia que dos luchadores que venció Hippo en el torneo del Rey de Nóvatos bajaran una categoría de peso y luchen por el título entre ellos. Lo que sucedió fue que el campeón de peso pluma junior renunció al cinturón. Este se tiene que decidir por el primero y el segundo del ranking, es decir, Hayami-san y Kobashi-san. Hippo estaba bastante entusiasmado por el combate, ya que ha pasado bastante tiempo desde que los enfrentó y quiere saber cómo evolucionó su boxeo. Kimura ya había anticipado el entusiasmo de Hippo, por lo que le había traído una entrada para el combate. Aunque Hippo al principio se rehúse a aceptar el regalo de Kimura, ya que lo puede haber conseguido gratis con su licencia de boxeador. Este insiste en que la acepte, ya que es como un agradecimiento por su ayuda. Y aunque Hippo no sabe muy bien en cómo lo ayudó a Kimura, este aceptó el regalo. Después de eso, Kimura se retira en su autito. Llega la noche de la velada. El combate está avanzado. En este round, pareciera que Kobashi tiene la iniciativa. Sin embargo, Kobashi, tus golpes son demasiado amplios, grita su entrenador. Aunque haya bajado una categoría de peso, la fuerza de Kobashi ha aumentado. Puede ser que el peso pluma junior sea la mejor categoría para él, piensa Hippo. Hayami, usa tus zurdas rápidas. Deténlo con la izquierda. Hayami hace caso a su entrenador y detiene la embestida de Kobashi. Esta izquierda es más afilada que antes. A esa velocidad es imposible esquivarlo, vuelve a pensar Hippo. Kobashi, en un intento de golpear a su oponente, lanza un golpe desde muy lejos, a lo que Hayami aprovecha la oportunidad para contraatacar. Suena la campana y finaliza el séptimo round. En ese breve descanso, se puede escuchar a la multitud al agarrar a los boxeadores. Tras escuchar esto, hiperreflexionan. Es cierto que Mashiba-san y Kimura-san dejaron el listón alto este año. Las técnicas y las fuerzas de voluntad que mostraron fueron más allá de lo sorprendente. Para el carnaval del campeón de este año, tendré que seguir su ejemplo. Y así fue. Hippo demostró un gran combate y una gran fuerza de voluntad en su combate del carnaval de campeón de ese año. Volvemos al ring. En la esquina de Kobashi, su entrenador lo anima. Por puntos puede ganar el combate. La voz de su interior le habla. Relájate y consigue puntos. Pero él ya no es el mismo de antes. Aún no he olvidado lo que sentí cuando luché contra el Makanao Chikun. Esa sensación. Quiero sentirla una vez más. Kobashi quiere el knockout. En la otra esquina, su entrenador le aconseja que aunque lleve la ventaja en velocidad, no subestima a su oponente, ya que éste no deja de atacar, por lo que tiene que seguir presionando. Subestimarle. Tienes que estar de broma. Si hiciera eso, podría ocurrir cualquier cosa. En el pasado, aprendí eso por las malas. Si dejo que eso ocurra de nuevo, desperdiciaré todo este trabajo duro. Hayami, tras el combate contra Hippo, maduró y se ha vuelto mucho más sereno. El octavo asalto da comienzo. El combate está llegando a su fin. Según los cálculos de Hippo Kun, Hayami estaría ganando por dos puntos a favor. A no ser que pase algo inesperado. Como es costumbre, el público está a favor de Hayami-san. Kobashi-san pierde en términos de fan, así que puedes contar conmigo como apoyo silencioso, piensa Hippo. Pero no pinta nada bien para Kobashi. Las urnas de Hayami son demasiado afiladas, hasta el punto de poner a Kobashi contra las cuerdas. Y aunque la defensa de Kobashi es muy fuerte, Hayami conecta un derechazo, haciendo que las rodillas de Kobashi se doblen. Pareciera que éste se iría al suelo, pero su voluntad no lo deja. Y le devuelve el golpe a Hayami-san, haciendo que retroceda. El público se sorprende, pero quien está más sorprendido es Kobashi. Esta es la sensación. No desaprovecha su oportunidad, y sale de las cuerdas por el punto ciego de Hayami. Solo una vez más. Y caerá. Cálmate Kobashi, usa golpes compactos. Pero Kobashi no se detendrá. Y caerá. Pero a pesar de todo, Hayami conecta una contra, mandando volar el cuerpo de su oponente. Ese golpe ha sido tremendo, piensa Hippo. Hayami-san es realmente impresionante, si es capaz de hacer eso en su estado actual. No puedo darme por vencido, ¿verdad, Makanao-chi? ¿Este debilucho cree que puede noquearme? ¿Realmente tienes ese tipo de ambiciones tan a la ligera? Pero Kobashi no se rienda tan fácil. No me importa si es un disparate, siempre te ha admirado. Tu valor para enfrentarte cara a cara a cualquiera, y devolverles el golpe. Makanao-chi-san. Un golpe simultáneo resuena por todo el estadio. Sus voluntades están al máximo. Han dejado la estrategia de lado, para enfrentarse en un cara a cara en el centro del ring. ¿Quién estará en peores condiciones? Kobashi recibe un golpe de pleno. Pero a pesar de eso, no se detiene. Y responde con un derechazo, haciendo volar la mandíbula de Hayami. ¿Cómo te atre? Un zurdazo corta el pensamiento de Hayami, seguido de un derechazo. Un perfecto 1-2 por parte de Kobashi hace caer a Hayami. Y antes de que alguno pueda mover o decir algo, la toalla vuela por el ring. El público se queja. ¿Qué demonios? Han tirado la toalla demasiado pronto. Ni siquiera han comenzado la cuenta. Pero una vez que mira al ring, se dan cuenta de lo que ha pasado. Hayami-san se ha desmayado. Su entrenador nos explicaría que desde su combate contra Makanaochi, la mandíbula de Hayami ha sido su talón de Aquiles. Él lo sabía. Y aún así, se negó a retroceder. Hayami-san ha sido derrotado. Ha nacido un nuevo campeón. Con una victoria brillante por knockout, Kento Kobashi ha obtenido el cinturón del campeonato. Lo has conseguido con tus propias manos. Ahora, llévalo con orgullo. Kobashi no aguanta las lágrimas. Y con un plano de él en el centro del ring, con el público aplaudiendo, fue como Kobashi Kenta se convirtió en campeón de Japón de la categoría Peso Pluma Junior. Que tus sueños se hagan realidad. Me esforzaré. Me esforzaré. Y ya después deuaré. También se convirtió en campeón de la misma